¡Hey! Buenas a todos, aquí Willyrex, comentad y estamos de vuelta con un nuevo vídeo, como es el vídeo chicos, y estamos de vuelta con SWORD WITH SAUD, si os gusta mucho este vídeo, dejar un buen me gusta y que les traemos más de este juego. Y estamos abriendo un mapa que es personalizado, dicen que es de los mejores mapas que hay ahora mismo, así que vamos a probarlo. Dicen que se puede jugar luego en otro modo de juego, con supersalto y no sé qué, pero ahora mismo, para el que no sepa de qué va este juego, tenemos que limpiar esta base de 30 enemigos, matando a todos y que no nos maten. Vale, parece sencillo, pero ya no lo parece, la verdad, pero porque no lo es, más que nada, tiramos aquí esto, tiramos esto aquí, electrocutado, acaba de flipar este tío. Vale, podemos trepar por aquí, evidentemente, pues está así, porque somos auténticos ninjas. ¿ Pennsylvania? Casi es el poeta. ¿Por qué? Tiene la verilla esa en mi cabeza. ¿Está muerto, perfecto? Vamos... ¿Por qué no se destruyó para estar disruptado? Vale, nadie más me está viendo ahora mismo. Tengo el Shuriken está bien. Vamos... Churiken, Churiken 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 internacional, tío Vale, vamos a tirar una sierra de estas Que va automático Perfecto Otra vez para allá, a ver si mata a alguien Madre mía, el chico lo mata, eh Lo persigue y lo mata Vale chicos, vamos para allá Muerto Me acaban de pegar un tiro Me acaban de reventar ahora mismo No sé quién ha sido No me deja levantarme Ha muerto, ha muerto, perfecto Ha muerto Perfecto Madre mía, que matante estamos haciendo por favor, eh Ha muerto Pero bueno, vámonos Tenemos una espada, tenemos un flaco que hay aquí también Mata a este Ha muerto Muerto Margen, margen, margen Ha muerto, y hay una cosa ahí que no podemos entrar, ¿no? Bueno, la que te acaba de llegar Bueno, porque no podemos entrar aquí todavía Vale, falta una llave o algo así Quiero entrar aquí dentro, tío, es que basta que me digan Que no puedo entrar, pero la que quiera entrar Vale, tenemos igual una llave, tío Vamos a ver si hay una llave o algo Una llave, una llave, una llave, una llave, una llave Tío, encontrar una llave aquí Aquí no hay Imagínate encontrar la llave de esto y entrar ahí dentro No Me cago en todo, me he ido de cabeza Al tío con la escopeta, tío Qué liada, qué liada, tío Justamente al pavo Ey, 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 que me meto debajo del mapa Y no creo, vale, vamos a intentar hacerlo un poco más al saco Eh, con cabeza, evidentemente Sobre todo ante la gente que caga con la escopetilla Que eso sí que es una diadilla Bueno, la verdad, pero bueno, vamos a venir de aquí a aquí ¿Muerto? Bueno, pero bueno Están duros, eh, pero los de narices Vale, para mí ¿Muerto? ¿Muerto? Perfecto Perfecto Vale, no me dejaba levantarme, eh No es que me fuese aquí retrasado Que también Vamos Perfecto Vámonos Madre mía, esta es esto Vamos, es que lo lo peta Vale, tenemos otra de estas por allí Y otra más allá al fondo Y como sé que al final van a ir a por esto Es que es flipante esto, tío Está rotísimo ¿Muerto? 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 ¿Sí? ¿Muerto? Vale, más gente, más gente, más gente Me quedan, me quedan pocos, ¿sí? Vamos a dejar a los de las espadas Que son los más fáciles de matar Pero los que están ahí con la escopetilla Es la de este No lo queremos Muerto Vale, este tenía otro francotirador Perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí Vale, bien, 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 bien Espada no importa Vale, vamos a bajar, chicos Vamos a bajar Vamos a bajar ¿Ha muerto? No, ha muerto, ¿no? ¡Genial! ¡De verdad! ¡Flipante! ¡Flipante! ¡Flipante ha sido! O sea, lo hemos hecho perfecto Hasta el momento este de llegar ahí ¡Pah! ¡Qué épico! ¡De verdad, eh! ¡Me cago en la leche! ¡Qué suerte que he tenido! ¡Suerte de ratón cojo! Vamos a matar a todos los que pillemos Y ya está Se acaba todo bien Vale, vamos a ir con la calma Bueno, chicos Vamos a hacerlo todo en plan bien Tiramos aquí una de esas Perfecto Una de esas enteras Vamos por aquí De aquí, de aquí, de aquí Subimos Tiramos esto ahí al fondo Y ya estaría, ¿no? Tiramos aquí un cangrejo ruso de estos Este cangrejo es la leche Porque como se los carga todo solo Mirad, 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 mirad Mirad el cangrejo Mirad el cangrejo ahí al fondo ¿El cangrejo, tío? ¿No está yendo el cangrejo? Vamos a matar a ese ¡Ostras! No, no, no No me dispares, tío Le hemos dado Está muerto Perfecto Vale, a ver Aquí hay que tirar también esto, eh Vale, lo tenemos aquí Vale, vale, vale Hay que activar esto Ahora activar, activar, activar Lo activamos Perfecto, estos tres muertos Cuatro muertos Hemos matado con esto Nos falta otro ahí al fondo Va a ser solamente ese Va a ser solamente ese Vale, vamos a tirar otro más de estas Madre mía, cómo matar Cómo matar estas cosas Que de verdad Vale, vamos a sacar chicos ¿Estamos parralitas o qué somos? No, escopeta no Cualquier cosa, pero las escopetas Es que nos... O sea, bueno, no O sea, es que no nos... La locura es esto que acabo de hacer, eh Cuarto Vale, nos quedan pocos Vale, nos quedan pocos muerto muerto dime por favor que lo mato es flipante que roto esta chetadisimo eso tio nada el ultimo de los barracones tiene que estar aquí la llave no hay llave tio bueno hay llave eh y esto simplemente que esta cerrado por cual la llave esta por ahi escondida en plan dentro de un camion o algo dentro de un camion incluso vale que susto tio que susto me queda sin nada muerto perfecto aqui estan las llaves no estan las llaves no hay 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 llaves todo cerrado donde van a estar las cosas tio no hay llave no hay llave no hay llave tampoco puede estar la llave en otro lado no lo se donde puede estar pues quedan tres eh nunca la llave bien se va con la espada si que no hay problema nada chicos yo creo que no existe la llave es simplemente este que esta cerrado y esta cerrado aunque para ser el mejor mapa de todos igual podría haber habido llave no es decir es el supuesto que es el mapa mas votado de todos los ultimo año del juego vaya no hay llave super complicado subir algunas partes a ver si no eres un crack como yo me puede gustar si hago asi que pasa como es que importa el impacto vamos hemos matado a uno me falta coger algo yo que se tio ya vamos a tirar aqui un cangrejo no me queda ningun shuriken no me queda una de esas no vamos a subir por aqui aunque sea no puedo subir alli arriba que cago en mi suerte hay raton eh subimos aqui a aqui hay que empujarse vamos vamos como no voy a poder subir a esta es que me parece de broma no tengo nada tío no tengo nada para ir estoy flipando muchisimo ahora mismo eh ojalá meterme aqui dentro esta justo a la altura perfecta para que no me pueda matar bueno yo creo que saltando desde aqui con un francotirador desde aqui arriba y reventar la cabeza madre mia madre mia vale ya estamos en un mapa que se llama el dia D y tenemos que salir de aqui de la isla yo no se como quiere que salgamos de la isla esto se ha salido un poco la cabeza no? en cuanto encontremos un arma esto va ser una locura espero que no le pille a nadie la verdad me ha pillado me ha pillado me ha pillado me ha pillado que liada que liada me ha pillado de estos uno dos otro mas otro mas vale cuando tengo me voy a ir francotiros ah genial por favor no me quedes puedo matar me he quedado sin nada me he quedado con esto por favor arma perfecta muerto que acaba de pegar un tiro un francotirador tio que locura 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 a ver me la acabo de las cobitillas por favor perfecto uuuh uuuh Tengo dardos Uno, dos Venga Ahí está Están flipando ¿Están flipando ahora mismo? ¿Cómo nos estamos forzando este nivel, eh? No, la escopeta no Tiene que no lleves la escopeta No lleva, no lleva, no lleva ¿Quieres apuños? ¿Quieres apuñitos, eh? Se quedó sin arma A ver, esto, a ver En realidad, lo que podríamos hacer es jugar En plan bien Sabéis Es básicamente coger así Y cada vez que matas a alguien Si me equivoco, lo puedes arrastrar ¿Vale a golpear? A ver si me deja arrastrarlo Bueno, es cuando tienes la escoba seleccionada, ¿no? Y yo me he quitado la escoba A ver, a ver, así No, no, no Que liada, que liada, que liada Ah Vale, no me voy a mover al cadáver, chicos Vale, eh, nuestro plan Debería de ser Debería de dos cangrejos aquí Tres incluso Aprovesar a confusión Nos vamos a armar la espalda No Como me ha matado Como me ha matado Que alguien me lo explique, por favor Si le he matado yo también antes Tío Vale, lo más importante aquí es básicamente yo creo que cularse, ¿no? No consigamos colarnos Lo demás está hecho Vale Y ahora con la espada aquí Muertos Una vez entera ¡Ojo! ¿Me ha disparado a alguien? Una balada muerto, ¿vale? Me queda este Me quedan más balas Me quedan doce jugadores Si me ha casado dos más No sabría dónde están Vale, ya sé dónde están Están aquí en rojo Muerto No puedo matar a ese Me quedo en la espada Vale, chicos, vamos para allá Aquí huele a... A granada de estas Vale Muertos, 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 muertos Muertos, muertos Muertos, muertos Me queda ahora Que me muerto Min头 No tengo nada En la espada la espada la espada la espada Muerto ¿Huerto? valia en defensor En la espada la espada la espada la espada la espada la espada ¡Pero en tres kills! WOOOOOW Muerto Bueno, cual idea esta es VAMONOS VAMONOS Chicos, espero que lo hayáis gofado Con esta mapa del día D Y así les agradezco que les dejáis un buen me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo de su otro vídeo Un saludo a todos y adiós